¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo Este especial de cuál es la mejor Y peor Película de Batman Sí, ya habíamos hecho antes un especial Hablando específicamente del personaje de Batman Cuál era el mejor También ya hablamos cuál es el mejor Joker Pero no habíamos hablado al respecto De las películas en general Cuál de estas es la mejor Y cuál de estas sería catalogada como la peor Sí, en este caso Ya incluí a la película clásica Señorito Adam West Porque sí, se lanzó en cines Aunque usted no lo crea En el 67, güey En el 67 Sí, claro que sí Y bueno, es una película Que si bien no muchos recordamos Nunca es tarde para conocer O ponerla en competencia Con las demás que tenemos de aquí Que muchas son joyas Y otras no tanto, ¿verdad? George Clooney Claro que sí Y bueno, vamos a comenzarle Con este especial Que hay mucho que decir Muchas películas interesantes Momentos épicos para comentar Momentos ridículos también De todo un poco en este videíto Así que comencemosle pues Con el especial Como no Iniciemos por la primerita Sí, esa película Del 63 Basada evidentemente En la serie De los 60's Con el señorito Adam West Puro West Sí Es un clásico Claro Pero es la serie Que define el concepto Campi Muchos a lo mejor No conocen El significado De la frase Me ha pasado Muchos la usan Pero no la mayoría Explica el concepto Y es que Una base campi Es totalmente Este Esta Explicación Que voy a dar Este concepto Este Batman Que se supone Que es un personaje Serio Un héroe Pero de repente Usa Bastantes tonterías Para poder ganar Como Un desodorante Especial Para acabar Con tiburones O madrazos Como Pan Pan O decir frases Como de Oh sí Puro West O sea Eso Lo convierte Totalmente En campi Es decir Ridículo Involuntariamente Hablando Eso es campi Prácticamente Y el término Le va Así como Anillo al dedo O sea No existe Algo mejor Explicar Que campi Que esta Serie Y bueno Esta película Sigue las bases Del show Este televisivo No creas Que había diferencia Más bien Lo que hicieron Nada pendejos Fue lanzar Un episodio largo De la serie Como si fuera Una película Claro Para poder exhibir El show En los cines En aquellos tiempos No es que haya Una diferencia En producción Ni una diferencia En calidad No Para nada De hecho Esta filmada Prácticamente Como la serie Común y corriente Y la historia Y base Es la misma Solo que aquí Hicieron como Un crossover De mas personajes Villanos Y eso Lo vamos a ver Ahorita El aspecto Del traje Es el mismo El protagonista En este caso Señorito Adam West Como Bruce Wayne Ya lo veíamos En la serie El traje Es exactamente El mismo Aunque era curioso En algunos posters Pintaban el traje De rojo Para que creyeras Que era Una versión distinta De Batman Y muchos así Fueron a ver La película Del cine Pensando que verían Ese traje En color rojo Pero realmente Era una timada De pelo Al que coloreo El poster Se le ocurrió Pintarlo rojo Y algunos posters Donde el traje Se ve azul No Como verde Entonces muchos Creían que iba a haber Una versión diferente De Batman Pero no Fueron timos Timados Prácticamente Y bueno La historia Era lo mismo Estaban en un Problemón Tenían que derrotar A los villanos Nada Nada Novedoso Que no hubiéramos visto En la serie Desde antes Y bueno Los villanos Que realmente Es curioso Fíjense Es algo muy chistoso Lo que quiere hacer El director De la próxima Franquicia De Batman Es decir Matt Reeves Con Robert Pattinson Es algo parecido A esta serie No que va a ser De comedia Y pendeja No 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 Sino Usar A los mismos Villanos Quiere usar Exactamente A los mismos Villanos En la nueva Saga De Batman Ya tienen A su Gatúbela Ya tienen A su Acertijo Ya tienen A su Pingüino Solo nos falta Que nos revelen Quien va a ser Su Joker Pero prácticamente Ya tienen A todos Los actores Que aparecían También en la serie De los 60 Ahora Para la nueva Este Adaptación De Batman Es curioso Que se repiten Exactamente Los mismos Que este proyecto Será una referencia Supongo Que si va a ser Igual de culera No es cierto Esperemos que no Pero bueno Esta película Si como dije Es igualita A la serie No esperes mucho Es cómica Chistosa Nada seria El guasón De este wey Con todo y bigotes Chingoncísimo Que a mi Siempre me pareció Muy exagerado Su interpretación Pero bueno Sin duda Fue el primero En adaptación Live action Entonces Pues tiene sus puntos Sinceramente Debo admitirlo Aunque no es muy Inmegrado El batispray Contra tiburones Es lo máximo Wey De hecho la serie Se pasaba de ridícula Cabrón Y la película Pues el mismo Pinche camino Bonita chingadera Pero bueno Clásico indiscutible Hasta la fecha Hay gente que le gusta Porque no le tocó En su infancia A mi realmente No me tocó Me tocó En retransmisiones Pero no le tengo Así como que Mucho Mucho aprecio Yo creo que la película Que marcó Más Mi infancia Y yo recuerdo Con más Aprecio Sería la siguiente En este caso Que fue La versión De Tim Burton De Batman Del 89 Esa fue la que A mi me tocó En mi infancia Y es un peliculón Cabrón Comparado con esto A esto Dios Hay mil años luz Con razón Tim Burton Se convirtió En la super Iba a ser Super estrella Bueno si Es un super director estrella De la clase A Porque hay niveles La A list Y otros niveles Para directores Y solamente Algunos Llegaban a cruzar A la clase A Que es donde tienes Mejores pagos Mejores oportunidades Y te dan libertad Absoluta Con esta película Tim Burton Logró ese nivel O sea Y hasta la fecha Sigue siendo Aunque haga bodrios Como lo reciente Que hizo con Dumbo Cabrón Este sigue considerado Como un director Épico Gracias a que Realizó maravillas Como en este caso Tuvimos como Batman Al señorito Michael Keaton Que recuerdo Que todo el mundo Lo odiaba Nadie lo quería Decían que estaba chaparro Venía a ser Pura comedia Michael Keaton Era cómico Y es que en los 80's Todo era comedia Si en México teníamos Puras películas De ficheras En Estados Unidos Todo era comedia Como las locas Academia de policía Y el Naked Gun Puras así Y Beetlejuice También entraba Dentro del mismo Entonces este wey Venía de trabajar De Beetlejuice Y de otras películas Parecidas Entonces decían Pues este wey La va a cagar ¿No? Por suerte Tim Burton Sabía muy bien El concepto que tenía Y sabía que el actor Podía cumplir con el papel Y nos entregó Un Batman Baraz Poca madre Un Batman Que podríamos decir Que incluso Es uno de los mejores De la historia Y si Realmente si lo es Me gusta bastante Y la película Era muy oscura Muy del estilo De Burton De repente Es una exagerada Pendejona De repente Si la ves Y es un momento Pero ese es el estilo Que siempre ha tenido Burton Y bueno Se plasmaba también En esta versión De Batman El Guasón Es lo máximo En esta versión De Nicholson Una versión Totalmente diferente A lo que hacía El anterior actor En la serie De los 60's Conservaba estilo Comicón Pero también Lo hizo más serio Nicholson Porque bueno Nicholson es un super actor Y es uno bastante genial De hecho hay gente Que le gusta más este Que otras versiones Cada quien Tiene sus especiales No sus definidos En este caso Creo que se me hace Muy bueno también Me gusta mucho Es agresivo Es interesante Me agrada Este Definió el personaje Tanto Batman Se definió Como un nuevo personaje Icónico En las películas Como este Guasón Y fue por muchos años Esto No cambió En mucho tiempo Ellos Quedaron definidos Por mucho Mucho Entonces fue Largo tiempo En el que fueron Los estándares De muchas películas De acción Y en base Para cómics También Entonces Un gran logro Esta película Un peliculón Definitivamente Si ha envejecido Si la vuelves a ver Actualmente Y dirás Ay cabrón Si ha envejecido No de la mejor manera Pero aún así Creo que Tiene su mérito Definitivamente Si la pueden ver Vuelven a ver Y bueno Es bastante buena De lo que pasamos Antiguamente A esta Bueno Fue un Un gran paso Hacia arriba Y eso estuvo bien Una evolución Como deben ser las cosas Después Llegó la secuela Batman returns Batman regresa Y en algunos ranchos No sé por qué chingado Le llaman Batman vuelve Porque suena terrible Cabrón Para mí era Batman Regresa Esto suena más perro Vuelve Es como Vuelve ya Cabrón Es como de suplicar No me gusta Mejor regresa Y si Fue la secuela Totalmente Conectada Con la anterior entrega Warner Tras el éxito Dijo No wey Haz la siguiente Por favor Tim Burton Tenía ideas Y las plasmó Como le dieron Toda su regalada Pinche gana Porque le dieron Oportunidad de carta abierta Con esta película Y se nota Hizo lo que le dio Su gana Hizo un gran trabajo Creo yo Y bueno Regresaba el señorito Keaton Habíamos puesto A Michelle Pfeiffer Wey La más sabrosona De ese tiempo No la pusieron De gatubela Y era épico Estaba súper genial Recuerda esta película Era lo máximo Había Juguetes Había coleccionables Anuncios en la tele De los Este De la De la álbum De coleccionable De las figuritas Que salían en Sonrix Cabrón Había de todo De esta película Fue un hitazo Y eso que no necesariamente Iba basada O influenciada Para el público joven Pero bueno Así nos tocaba En ese entonces No tenía que ser Tan infantil Como después Se convertiría Los superhéroes En algo muy Muy infantil Y sin violencia Aquí les valía madre Entonces aquí Todavía disfrutaba La película Aunque no estuviera Hecha Para nosotros Y eso estaba chido Y bueno El Batman Se le había mejorado El traje Se mejoró un poco Mucho mejor Keaton Keaton Limitado El traje El traje de ella Es épico Bastante Genial Hasta la fecha No hemos vuelto A ver Ahora dicen Que Colin Farrell Va a ser El nuevo pingüino No me lo puedo imaginar Vamos a ver Que tal resulta Pero Este No me lo puedo imaginar Por ahora Por ahora No puedo imaginarlo Pero bueno Me parece interesante Le voy a ver un video Hablando al respecto De los nuevos castings De personajes De la nueva película Que hasta ahora No me termina De convencer Pero bueno Esta película Es una super joya Disfrutable La primera y la segunda Son lo máximo La Batman normal Batman Returns Son bastante Bastante geniales Dejaba el camino abierto Burton iba a regresar Burton Iba a regresar Pero Se empezó a meter Otros proyectos Subió mucho Su Su Impetud Por otras ideas Y abandonó La franquicia Creo que eso fue Un grave error Quizás no quería arriesgar Y Este Encasillarse O Cajetearla Terriblemente Cagarla En la tercera parte Quizás por eso Mejor decidió Abandonar el barco Probablemente Y vendrían cosas peores Porque para empezar Burton dejó algunas ideas Entonces ese wey Pues usó El director Que fue Schumacher De este proyecto Agarró ideas de Burton E imitó Prácticamente El mismo guión De regresa Y lo replicaron Con esta entrega Prácticamente Fue lo que hicieron Agarrando algunas ideas Que ya les había dejado Este Tim Dijo Tim Burton Dijo bueno Les voy a dejar unas ideas Pero no cuenten conmigo Claro Michael Keaton Se negó a regresar A pesar de que le ofrecieron Un billete Un billete cabroncísimo Se le ofrecieron Una cantidad Obscena Casi 50 millones Wey Ridículo En serio Y no quiso regresar Pusieron a Val Kilmer Dios fue terrible De hecho el director Lo odiaba Él Odiaba al director No encontraban A ningún Batman A nadie Y ya tenían que filmar La película Y lo terminó Aceptando él Porque prácticamente La compañía Se lo rogó Prácticamente Porque ya tenían Que grabar la película Entonces Él fue la última opción Disponible Y lo terminaron eligiendo Creo que es uno De los Batman Que menos encajan Ya tenemos un video De Batman Hablando de puros de Batmans Ahí pueden comentar Respecto de sus ideas También Pero este creo que Es el más flojo Desde mi punto de vista El traje Lo cambiaron radicalmente Del anterior Este No me gustaba mucho El diseño No estaba mal Pero me gustaba más El de antes Era un poco más serio Este fue más hecho Como para vender Juguetes Que de hecho Se vendían muchos juguetes Y bueno Metieron a Tommy Lee Jones Como el dos caras Interesante Pero se les ocurrió Meter también a Jim Carrey Y el problema Con Jim Carrey Es que no se llevaba Nada bien Tommy Lee Jones Y él Se odiaban Entonces En las escenas En las que tenían Que trabajar juntos Eran insoportables No se podían hablar Se mentaban la madre Sobre todo Tommy Lee Jones Le mentaba la madre A Jim Carrey Porque lo odiaba Yo no se Por que chingados Lo odiaba tanto Pero era terrible Esto hizo que la película Tuviera muchos problemas De filmaciones Tuviera muchas Regrabaciones Terrible Y los personajes Eran interesantes Pero la manera En la que fueron plasmados No fue la correcta Por lo menos El personaje De acertijo No está tan mal Pero el dos caras Les quedó terrible Este actor No encaja En el estilo De estos proyectos Ese fue el gran problema ¿No? Y la cara De acertijo Bonita chingadera Esa cara De bonita chingadera Le fue de la chingada Jim Carrey Dijo Dios Nunca había pasado tan mal Haciendo una película Como la pasé haciendo esta Él lo dijo Fue terrible Dijo Fue terrible Por suerte me pagaron muy bien Pero fue terrible Él mismo lo dijo Y bueno La película Si es una mierda Realmente Fue una porquería Pero Por rebote De la anterior Le fue muy bien En taquilla Porque todo el mundo Pensaba que iba a ser igual Le fue bastante bien A pesar que tenemos A hoy Prácticamente uno de los Peores Batmans De la existencia Terrible La película es muy mala De hecho Me parece Asquerosa Pero Vendrían cosas peores O sea Si eso no fue lo suficiente O sea Vendrían Cosas peores Como dice la Biblia Y si Se cumplen Vendría Batman y Robin No mames Su imagen regresaba Y se le ocurrió Ponerle pezones Bultos Grandes A los cabrones Para verles Los waffles Cabrón Y enfocarles Las nalgas Porque No tengo Ni la más pinche Y de eso No era necesario Terrible Cabrón Chistes Malísimos Pero bueno Estamos de los chistes Antes de eso El actor que en esta ocasión Le tocó interpretar Al Batman Pues fue George Clooney George Clooney Bueno Venía Estaba elevando Su carrera De hecho En vez de abrirle Su carrera Le dañaría De cierta manera Su carrera Pero aceptó Por dinero Le ofrecieron Creo que 20 millones Creo que estuvo Bastante bien Y él necesitaba El dinero Para invertir Y esta película Lo ayudó A invertir dinero Y salió adelante En Hollywood No Porque fue lo que hizo Y él aceptó Por eso Por dinero No porque sintiera Que quedara bien El personaje Ni porque le gustara Porque realmente No le gustaba La película Ni el guion Ni nada Él lo dijo Después Posteriormente Que aceptó Este proyecto Por dinero Y que toda la polémica Que hubo Fue por el dinero Así de simple Y bueno Muchos actores Lo hacen así Y está bien El que lo admitió La película es una mierda Total Terrible Cabrón Y luego Los chistes De la batitarjeta De crédito Cabrón No mames Y luego El otro Chris O'Donnell También Que esta fue la película Que arruinó su carrera Prácticamente También Después de esto Ya no lo contaron En ningún lado George Clooney Porque supo moverse Después Invirtió su dinero Y se consiguió Un muy buen agente Pero si no Su querer hubiera Acabado Con esta película Y con el batibulto Y con el baticulo Cabrón Claro que sí Y bueno Teníamos Un tercer villano Aquí eran tres El tercero Era un pachinche Que era este güey Que salía de Bane Que Pareciera que es un traje De plástico Pero no Así estaba el güey Se murió después De terminar la película De tan mala que era No, no es cierto No de tan mala que era Sino que no mames No sé que se metía De esteroides Que el cabrón Le tronó el corazón Y bueno Pusieron a Uma Thurman De Poison Ive Que creo que A mí nunca me gustó La verdad Ella es una gran actriz Pero no me gustaba Para el personaje Y a Mr. Freeze Para A No sé Osenegger Como Mr. Freeze También Terrible Él le había dicho Que no volvía a ser villanos Pero aquí Mira Le ofrecieron 20 millones O algo así 15 millones Y Aceptó Dijo No pues claro que sí Demelos Y aceptó Hacer esta película A pesar de que Él había dicho Que nunca volvería a ser Un villano Pero miren Con dinero Baila el perro ¿Qué pasó? Una mierda de película También él se quejó Mucho del maquillaje Dijo que era insoportable Ya me imagino que sí Ese traje debe haber sido Muy incómodo Y sobre todo El maquillaje en el rostro Peor tendito Dijo que también Se la pasó De la chingada Lo mismo pasó Con Uma Thurman De hecho No se llevaban tampoco Nada bien Ni los actores Ni Este Arnold Schwarzenegger Ni Uma Thurman No Había química Entre ellos Y los forzaban A trabajar juntos Tratando de replicar Lo que se había hecho En Batman Regresa Que eso Era un gran error Y la anterior Hizo lo mismo Y aquí repitieron lo mismo En serio El pinche director Era un pendejo Que no sabía Crear nuevas historias Solamente estaba replicando Lo que ya había hecho Tim Burton Y bueno ¿Qué pasó? A la película Le fue de la chingada Fue un súper fracaso Alicia Silverstone Engordó cabrón Engordó tan cabrón Porque se chingaba Cuántas donas diarias En serio Esto es real Se chingaba Creo que 15 Dunkin Donuts Diarias Entonces subió de peso Pero un chingiza Tuvieron que usar Un doble de cuerpo Que lo único Que se le parecía Era un intendente Que tenía el pelo rubio Entonces ponían Al cabrón en la moto Porque la moto No la soportaba Ella No mames Y el traje No le quedaba Tuvieron que hacerle Una costura doble Para que le cerrara Porque no Le cerraba Estuvo de la chingada Y no 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 Terrible Hay una reseña Que salió mal De esta película Veanla aquí en el canal Y se rían un rato Pero bueno Esta es malísima Creo que podría ser La peor película Esta sí Creo que nadie La ha superado Nadie la ha superado Hasta el momento Esperemos No suceda No puede haber algo peor Que esto después ¿Verdad? No No puede haberlo No No puede Esta tiene como que el primer lugar seguro Definitivo Pero bueno Tras años de silencio Gracias Warner Después llegaría Una nueva propuesta Christopher Nolan Se pelearon De hecho La dirección Muchos directores Estaba el director Del Cisne Negro Que ese me hubiera gustado Su proyecto Era muy interesante Se me olvidó el nombre Del director Pero Es una riata Del güey Pero se lo terminaron Dando a Christopher Nolan No sé por qué chingados Porque el otro director Me parecía genial Pero bueno Se lo dieron a este güey Y nos dejó una propuesta De un Batman realista Totalmente contrario A las cosas chistosas Pendejones Que nos terminamos haciendo Con Batman y Robin Vamos a hacer algo serio Chingón Y bueno Agarró como Batman A este güey Ay se me olvidó El nombre de este actor Pero bueno Lo terminaron poniendo Este güey Christian Bale Y Creo que fue una buena dirección De hecho es chistoso Había competencia Entre el actor Que terminó siendo El espantapájaros En esta película Y Christian Bale Estaba en la competencia Entre los dos Y eligió a Christian Bale Como el Batman En serio Estaba entre los dos Y terminó eligiendo Y terminó eligiendo Al segundo Que iban a elegir Como Batman Como el espantapájaros Curioso Es una historia Interesante también Y bueno Lo hicieron más realista Más serio Esta película es lenta Porque te cuenta Desde que estudió Todo güey O sea Te muestran Como Batman Fue a la escuela Como se metió Bueno chingadazos Como se cayó El pinche post No se fue una tercera Pero te cuentan Muy El origen De vuelta Porque las otras películas No ahondaban tanto Entonces aquí Te muestran Todo ese detalle El traje Estaba perrón Muy realista Era una armadura Táctica Una capa De cashmere Cabrón Negra Perrísima Como vestido De la Kardashian Cabrón De terciopelo Parece capa De terciopelo Cabrón Pero estaba perro Estaba chido La única cosa Que nunca me gustó Fue esa voz Que decía Batman Yo soy Batman Está bien Porque tenemos que entender Que no puede hablar Igual a Bruce Wayne Que como él habla En la vida normal Tenía que fingir la voz Entonces Técnicamente Tendría razón Pero no me gusta Y bueno La realización Está bastante genial Visualmente muy Muy interesante Un tono medio rojizo Sepia Casi siempre en las tomas Este Interesante Manejaba Dos villanos Aunque no lo pareciera Manejaba dos Arrasas Ghoul Y al Este Espantapájaros De una manera Diferente Al estilo Que estábamos Acostumbrados Estaba la señorita Esta de Dawson's Creed Que después Desaparecería Este Iba a ser Natalie Portman No nomás Katie Holmes Que después Cuando se casó Con Tom Cruise Abandonó Prácticamente Todos los proyectos Porque ella iba a seguir Haciendo las películas Pero se casó Con Tom Cruise Y le dijo Usted ya no me trabaja Mi reina Usted En la casa Cargada Como escopeta Así le dijo El cabrón Y ya no dejó De ser Las demás secuelas Triste de historia Porque ella es Muy talentosa Y me hubiera gustado Que hubiera seguido Pero bueno Así pasó Y bueno Los pantapájaros Eran muy realistas Entonces estaba chingón Aunque Me gustaría ver Una versión Un poco distinta Del personaje Ojalá Después pase Y bueno La película no estaba mal Está entretenida Un poco lenta Debemos decir Que los primeros 45 minutos Suena así como De hijo de la chingada Pero ya después Se pone interesante Y termina Pues bastante genial Eso es con la voz De Batman Claro que sé No A mí no me gusta eso Pero Valió la pena Por fin Fue una evolución Interesante No le fue muy bien Entre aquellos Digo No le fue mal Pero no fue el madrazo Así como De wow Como las primeras películas De Batman Pero Dejaría el camino abierto Y sentado Para la secuela La compañía sabía Que una secuela Podría Catapultar Esta franquicia En lo más alto Y así fue lo que pasó Después llegaría The Dark Knight Desde las filmaciones Se dijo El siguiente villano Es el Joker Eso hizo que Todo mundo Pusiera sus ojos En la película No importándoles Ya Batman Sino Como iba a resultar El guasón Porque el de Nicholson Era insuperable Entonces dijeron No Eso es imposible Nadie lo puede superar Pero bueno Regresó El señorito Este El mismo actor Y regresó La interpretación Interesante Se veía muy delgado El Pasó a segundo plano Bueno el traje Muy bien Evolucionó Unos tonos medios grisones Este Más Una mejora táctica No se veía tan robusto Como el anterior Que se veía la cara Muy gruesa Quizás también Por eso hicieron Que el actor Christian Bale Bajara de peso Para que su rostro No se viera tan grueso Como la anterior película Me imagino Que se viera un poco Más táctico Al estilo Y no tan robusto Entonces se veía mucho mejor Pero el que se roba El show Sorry Esta película Se la roba El guasón Es lo mejor De la película Es lo máximo Una interpretación Sólida Interesante Está muy bien hecho Cabrón O sea El que lo escribió Está muy bien hecho De hecho Pasa algo chistoso Él improvisaba todo el tiempo Entonces Hitler era de Ah voy a improvisar No hay ningún problema Le decía al director Y Nolan le decía No adelante Hazlo Y Ya que acababa De hacer la escena Le iba con Christopher Nolan Le decía Está bien La volvemos a grabar Y Christopher Nolan Le decía No güey Está perfecta O sea quedó Perfecto Así como lo hiciste No hay manera De arreglarla Está impecable Pero el actor Era muy dudoso O sea es algo muy chistoso Tú lo ves Y dijeras No mames Este güey Tiene un carácter Este Que te arrasa Y realmente no Era alguien Con muchas dudas Es algo interesante Y Christian Bale decía Que era sorprendente Su interpretación Decía él mismo Que se quedaba Con el ojo cuadrado Al ver la interpretación Decía Él que tenía que ponerse Aferrarse A ser Batman Para que no verse Doblegado Por su interpretación De él Decía que fue un reto Decía que fue un reto Estar en el mismo cuarto En la misma escena Y que él no me doblegara A pesar de que yo soy Batman Entonces eso era algo Que se nota Ves la película Y se nota Y el Batman Es lo máximo Es una versión muy buena Creo que es la mejor A la interpretación De Batman De Bale Es esta En la segunda Es un Batman Terco Rudo Interesante Y que se puede Incluso Le puede temer a alguien Eso me gusta Entonces está chida Esta versión Y el Joker Ni se diga O sea Se roba el show Es la película El Joker Aunque no es su película Es su película Y bueno Batman pues al final Pues sí Pues termina brillando Pero el que se Sorry El que se robó todo Y se ganó El Oscar Póstumo Desgraciadamente Porque falleció Hitler Después de las Filmaciones de la película Ya en Posproducción Falleció Pero bueno Se mereció el Oscar Póstumo Eso es muy raro Que suceda Y creo que es una De las pocas películas De superhéroes Con un Oscar Tanto póstumo Como por actuación No hay más Películas de superhéroes Vamos a ver si ahora El Joker De Joaquin Phoenix Se lo logra llevar Esto sería otro gran logro Sería el segundo Joker En llevarse un Oscar Ojalá suceda Pero en este caso Es súper merecido Muchos dicen Ah está sobrevalorado Güey Tiene un Oscar Así simplemente Esa explicación Y bueno Tras esto Pues llegaría La tercera película Interesante Pero había un gran problema Después de tener El hype al máximo Por la segunda ¿Cómo le ibas a hacer Para cerrar la franquicia? Porque esta ya es la última Y que quedara bien Fue algo complicado Y creo que quedó A medias Tristemente Regresó El mismo actor Definitivamente Nos posee Nos posee a Selena A esta actriz Piruetisivamente guapa Que sentía Que si le iba bien El personaje Pero tiene muy poco Screen time Muy poco tiempo En pantalla Tristemente ¿No? El traje Una evolución Es el mismo Es el mismo del anterior Pero tiene algunas Remarcados en negro Entonces me gusta más Está más chido Y la máscara Está un poco más Anchada de vuelta O sea No es exactamente Igual O tan diferente Pues como me explico Sigue siendo la misma Pero tiene unas ligeras Modificaciones Más bien Me gusta Se ve bastante perrón Selena Kyle Muy interesante Porque no le llaman Catwoman Porque no es una gata Cabrón ¿No? Pero las orejitas Su Su Este Bluetooth Se los ponía como orejitas ¿No? Entonces me gustó Este Anne Haraway Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Este Ella estaba firmada Para más películas Porque de hecho Planeaban hacer spin ups Con los villanos Como pasó en su momento Pero Tras que Nolan se fuera Mucho de eso se descartó Y ya después vimos Lo que pasó ¿No? Pero bueno El otro villano era Este Tom Hardy Como Bane Estaba bien La voz no me gustaba De hecho Tuvieron que regrabar Las voces En dos ocasiones Porque la voz De Tom Hardy Es una voz Muy rara Habla raro Así como Muy Entonces Grabaron la voz Normal Y decías Chinga su madre No se le entiende nada Entonces lo que tuvieron que hacer Es regrabar Los audios O sea Regrabar todas las voces Del personaje De vuelta Y les metieron Un filtro Entonces Cuando tú ves la película En inglés Te vas a dar cuenta Que suena rara Su voz Por el hecho De que se tuvieron Que regrabar Dos veces Las voces Y suena raro Le pusieron un acento Raro Pues bueno Se supondría Pero bueno No está mal Pero siento que No terminaba de amar La verdad es que el Joker Había dejado Muy en alto Todo Y bueno La sorpresa Era la villana Spoiler alert Si Pues dale al ghoul Para mi era muy evidente Mucha gente me dijo No era evidente Yo no sabía Era super evidente Evidentísima Pero bueno Resultaba ser la hija De razas ghoul Y quería vengarse Super chafa al final Pero bueno Ahí la cagó Nolan Bane estuvo bien Eran muchos personajes En muy poco tiempo De película Y para dar una conclusión Ese fue el gran problema Y que todo iba a explotar A la chingada Y que El autobús de los niños No No O sea Era demasiado Demasiado revuelto Y termina como de Bueno Pues ahí no modo Ahí acabó Y ahí la terminaron Y listo Dejaron la puerta Como entreabierta Por el hecho de que Si se ve Batman Ahí como que está vivo No se murió Y te dan a entender Que bueno Podría continuar Pero Nolan Dijo que nunca más En su repinche vida Iba a regresar A hacer una película De superiores Porque los fans son locos Tiene toda la razón Señor Nolan Y ya No va a regresar A hacer nunca Películas de este tipo Está bien Acabó su trilogía Le dio un toque único Me gustó Y que bueno Que acabó así Y ya no siguió Haciendo más No se prostituyó Y ahí quedó Después quisieron Imitar al estilo Con Man of Steel Pero No sería lo mismo Pero bueno Fue un cierre Relativamente bueno No es la perfección Pero no está mala Y bueno Pasaron un par de años Tras la partida De Nolan Y llegaría este otro proyecto Nos presentaron primero Man of Steel Imitando el estilo de Nolan Y después llegaría este crossover De Batman Batman v Superman Que todo el mundo Esperábamos que fuera Wow Lo máximo Pero Esta película Pasó por muchos problemas De hecho Desde la primera Man of Steel No sabíamos Si estaba conectada Al universo de Nolan Porque te daban a entender Que quizás sí De hecho Pareciera que estaba conectada De hecho La idea original Es que estuvieran conectadas De hecho Eso era el concepto original Y esta película También iba a estar conectada Al universo de Nolan Al igual que Man of Steel De hecho Esa es la idea original Y este Batman Pues no iba a ser Batman Este Batman Iba a ser Deathstroke Disfrazado de Batman Estaba cuidándole El rancho Cuidándole la casa La mansión Y todo Mientras que el verdadero Batman Es decir El de Christian Bale Estaba pues En sus largas vacaciones ¿No? Claro Iba a regresar Cuando fuera necesario Y esa era la idea original En serio Ese era el guión original Sonaba poca madre Y el Batman El Superman Al que se enfrentaba Este Batman No era el Superman De Man of Steel Él estaba atrapado Por Let's Luthor Y había creado Un clon Es decir Bizarro Y por eso Se peleaban los dos No es que se peleaban Nomás por nomás Como sucedió En esta película ¿No? No Se peleaban Por el hecho De que este era Bizarro Y esa era la idea Y al final Bizarro Evolucionaría En Doomsday Que esa era la idea original Regresando Al final El verdadero Batman Es decir El de Christian Bale Con un nuevo traje A salvar el día Esa era la idea Así iba a funcionar Pero los ejecutivos De Warner Decidieron abandonar Este concepto Y dejar a Ben Affleck Como el Batman Y no que fuera Deathstroke Él no quería ser Batman Él quería ser Un villano secundario Deathstroke Y no Agarrar mucha chamba Porque él iba a dirigir Las películas futuras De Batman Entonces él no quería hacerlo Pero Lo obligaron Prácticamente Es una historia interesante De hecho En su momento Yo la cubrí Todo el mundo Me juzgaba de loco Pero me parecía Mucha mejor historia Que la que terminó resultando ¿No? Trista historia Pero bueno El que terminó siendo Huevo Este El Batman Fue Este Ben Affleck Él no iba a ser Este Batman Como dije antes Él era Deathstroke Y bueno Este era Greenman Por eso vestía de verde No era Este Alfred Por eso Hay diferencias marcadas Por eso está vestido de verde Saben que El mayordomo De Deathstroke Es Greenman ¿No? Supongo Pues sí Y es que Por eso Este no era Este No era Alfred Era Greenman El mayordomo De Deathstroke Y bueno Lo ayudaba En este tiempo En el que Deathstroke Pues este Se hacía de Batman Y era un Un Batman asesino Usaba su espada Y todo De hecho Había escenas De la espada De Batman Con la espada Y después Las eliminaron ¿No? Curioso Es una historia muy interesante Pero bueno Se terminó quedando este güey Aunque no quisiera Triste historia Y lo dejaron como el Batman No resultó lo que él quería Al final Este Ya sabíamos que pasó Con la Liga de la Justicia Estaba mucho mejor La idea anterior Dios Y de hecho Este Christian Bale Iba a regresar Le habían ofrecido 50 millones Y él ya había aceptado Regresar por los 50 millones Y ya después Le dijeron ¿Sabes qué güey? Ya no ¿Cómo que ya no? No Pues siempre nos vamos a quedar Con Con Ben Affleck Como Batman ¿Cómo? Y la idea que teníamos De yo empezar a hacer más películas Y regresar No, ya no Ya no se va a hacer Entonces Así lo mandaron Y el güey se encabronó Se encabronó Christian Bale Pero bueno Esa era la idea original Y me parecía mucho mejor La idea Que lo que terminó resultando Donde ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Por qué la llamaste Marta? Es que mi mamá Se llama así Perdóname Güey No debe haberte golpeado Perdóname hermano Tu mamá también se llama Marta O sea No mames La cagada Y bueno No fue culpa de Zack Snyder Fue culpa de los mismos De la Warner Quienes decidieron Este Que se quedara Ben Affleck Como Como Batman ¿No? En vez de que fuera Pues otro personaje A mí me gustaba un chingo Esa idea Pero bueno Triste historia Y no está mal hecho Digo El Batman está padre Con esta armadura Como de Dark Knight Este Del cómic Perdón Y bueno Estaba muy perro La verdad no se veía mal Yo no entiendo Por qué terminó fracasando Bueno También cometió muchos errores ¿No? Pero terminó siendo No una película Tan Fructífera O tan Buen Tan Este Con buena recaudación Como se habría esperado ¿No? Y bueno También no se me hacía mal Batman Porque La batalla está muy chida En los Lo poco que ves de Batman Porque no sale mucho Este No estaba mal Digo Estaba chido Pero nunca le dieron La oportunidad de más ¿No? Y después llegó el pendejo De Matt Reeves Y le quitó su Papel a De Batman a Ben Affleck Le dijo que era un pendejo Y Se acabó El trato Y se acabó Ben Affleck Como Batman Y ya se acabó también Este Henry Cavill Como Superman Y ya chingó a su madre la vida Triste historia ¿No? O sea Realmente no me parecía mal Solamente estuvo mal aprovechado Y malas ideas Si hubieran hecho Esa primera idea que tenían Hubiera estado A poca madre Y que bueno Al final regresar Al verdadero Superman Con el traje azul Y se enfrentara a Bizarro Y que Bizarro evolucionara A Doomsday Dios Era la pinche joya Pero que pendejos están Por haber cambiado la historia Pero bueno Ahora la saben ¿No? Pero bueno En conclusión ¿Cuál sería la mejor película de Batman? ¿Y cuál sería la peor? Ya para concluir ¿Cuál sería? Sinceramente La mejor Des Definitivo De Dark Knight La película Donde tenemos a nuestro Was on the heat layer Y bueno Y bueno Al señorito Este Se me olvidó el nombre Christian Bale Este Como estelar Creo que esa es la mejor adaptación Porque es seria Interesante Buenos efectos Bien filmada No envejecido Lo mal Está bien Entonces creo que esa es la adecuada Tomar en cuenta La segunda mejor Creo que serían La primera película De Este Tim Burton De Batman Esa sería la segunda mejor Yo creo Y son las mejorcitas ¿No? La peor Definitivamente Batman y Robin Aunque tenemos una mención especial Para Batman Forever Que también es una mierda Pero la peor La peor La peor Es Batman y Robin Sorry Esa es una Súper Mega Mierda Ni siquiera Me atrevo a ofender Al señor Wes Porque Él no es Es de otro universo Es de universo 9 Cabrón Porque no es de universo 7 Entonces Está bien Entonces ese wey No lo juzgamos O sea Así era él Así nació Entonces en este caso La peor Que intentó ser seria Y la cagó terriblemente Batman y Robin Es una mierda indiscutible Pero ustedes díganme ¿Cuál es su película favorita? ¿Cuál creen que es la mejor? ¿O cuál creen que es la peor? Nunca está de más Que me lo mencionen Y saben que pueden decírmelo Aquí en los respectivos Pues Comentarios Pero bueno muchachos Ya saben que si no están suscritos Pues el pinche huesón Que se da a veces en la noche Por debajo de la cama Y les bajan las patas No no es cierto Bueno sí Suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se van subiendo al canal Hay videos Hay videos todos los días Ya sea un especial Como en este caso Algún video de reseña Algunas curiosidades Siempre hay algo distinto Este A distintas horas Ya sea muy temprano En la mañana A las 3 4 de la tarde O a las 8 O 9 De la noche Para que tengas la campanita Bien activada Si no te llega el aviso Cosa que es muy común De todas maneras Médate al canal Estas horas Así no te perderás de nada Y bueno muchas gracias Por dar like Y muchas gracias Por compartir este video Si tú lo viste Y fue atragado Haz un chingoncísimo like Compártelo Donde quieras compartirlo En el Facebook En el Twitter En los grupos de Whatsapp Grupos de Facebook En el Instagram Con los primos Los vecinos Los compañeros de la escuela Los del trabajo Los de la chamba Si no son los mismos La comadre La compadre Con quien quiera Sabes que eso ayuda mucho Así que gracias Por compartir estos videos En todas partes del universo Recuerda seguirme De paso en el Facebook Critics of Oficial Y de paso también en el Instagram Critics of Oficial En el Instagram Mándame un request de friend O de amistad Solicidos de amistad Y ahí los voy aceptando Poco a poco Y esta red social Es un poco más personal Pero igual es divertida Se acotar siempre también noticias Tráilers, avances Regalitos Regalos de pasos Para primeras anticipadas Siempre hay algo En el Facebook También para que me sigan Por allá En el Facebook Den su like Y bueno también Síganme en el Instagram Y bueno ya no más Por último Me falta agradecerles A los que siempre están apoyando Que este canal Comunidad Siga asistiendo Muchas gracias Si tú quieres ayudar también Están los links En la descripción del video Puedes apoyar en Paypal La cantidad que desees En Patreon De un dólar a 5 dólares O como miembros del canal Hay una opción Desde 20 pesos 49 pesos Y más opciones Que otorgan beneficios especiales Tú decides En cuál puedes tú ayudar Y también recibes cosas No es totalmente gratis Recibes cosas En el modo base Es videos exclusivos Insignias especiales Emóticos especiales Y también te hacen rifas De regalos de códigos Y en los en vivos Que son entre semana 11.30 de la noche Y viernes y sábados A las 12 de la noche Tu nombre aparece en verde Y eso hace que sea Mucho más fácil De leer los comentarios Así que Que hagan algún día A los en vivos Platíquenla allí Hablamos de chismes Hablamos un poco de todo Se pone interesante Sin duda es divertido Así que que hagan algún día A los en vivos Son en horario de México Por cierto Y que hagan algún día Y bueno Si tú quieres ayudar Pero no tienes Nada ni presupuesto Así como tiene el Joker Un chingo me da el dinero No te preocupes Siempre está la opción Que no te cuesta nada Es viendo este video completo Dando tus likes Ayudando a compartirlo No lo descargues ilegalmente Véanlo directamente A la plataforma de YouTube Porque este canal existe Gracias a esas vistas Y esos comerciales Que te aparecen Yo sé que son molestos Pero bueno Esos comerciales Son los que pagan Para que puedas Seguir existiendo Este contenido Estos videos Y todo este tipo De material Todos los días Así que gracias Por verlo directamente En YouTube Y bueno muchachos Ahora si Aquí termino este video Para que me gustara Saber su opinión Al respecto De estas ¿Cuál es la mejor película Para ustedes? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la mención especial? ¿Cuál es la segunda mejor Que les gusta? ¿Cuál es la segunda peor? Cuéntame todo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Entrega! ¡Suscríbete!